Música Cantorcita con tu caja charlera Un carnaval va a tu cantar adornando las ruedas Un carnaval va a tu cantar adornando las ruedas Barbarita, tu casa sola niega Genio y pasión de corazón a todo aquel que llega Genio y pasión de corazón a todo aquel que llega Hay una ollerita en forma amarga vive solita Y en el baile de tu pincel dibuja una coplita Así notas un poco más de tu alma barbarita Genio y pasión de corazón a todo aquel que llega Genio y pasión de corazón a todo aquel que llega